Carlos Alberto Lima Reyes, de 44 años de edad, fue asesinado por desconocidos cuando se transportaba en un autobús de la Ruta 103 que de Zacatecoluca conduce a San Salvador. Las autoridades manifestaron que el hecho podría deberse al accionar de pandillas, pues la víctima tenía tatuajes alusivos a la AMS, aunque aseguraron que estaba retirado. Hasta el cierre de esta nota no se reportaron capturas de los posibles hechores. Con imágenes y reporte de Jonathan Funes, este es un informe de LaPrensagrafica.com.